En el héroe de 2017 se ha celebrado en la Universidad Internacional de Cataluña un homenaje al escritor y humanista Carlos Pujol, que fue profesor de esta universidad durante 10 años. Con motivo del quinto aniversario de su fallecimiento, estas jornadas se proponen dar visibilidad a su figura y a su legado. A lo largo de dos intensos días se han sucedido conferencias y mesas redondas de reconocidos escritores, críticos literarios, académicos y editores que han analizado su figura como humanista, poeta, novelista, aforista, traductor, crítico literario y editor. Este vídeo recoge muy brevemente las palabras de algunos de los ponentes de este encuentro inolvidable, en el que se ha puesto de manifiesto el cálido recuerdo y el rico patrimonio literario que nos ha legado Carlos Pujol. Celebro que la universidad haya tenido esta iniciativa y que nos hayan convocado un grupo de amigos para hablar de Carlos Pujol. Carlos para mí supuso un maestro no solo en el arte de editar, sino en el arte de saber estar en el mundo. Creo que la obra de Carlos Pujol, como novelista, como ensayista, como crítico literario, como poeta y como traductor, sigue viva y tiene que seguir haciéndonos exigir lo mejor de nuestros propios trabajos como traductores, como críticos. Nada más que empezaba a hablar te quedabas pensando que siga hablando, que siga, que no pare. Él sabía siempre en qué poema inglés aparecía ese verso, o en qué obra de teatro, o en qué novela, o ese personaje de dónde provenía. Por tanto, yo creo que básicamente eran dos cosas. Un sabio, por un lado, un gran intelectual y un gran sabio, y un hombre bueno también. Y creo que se merece un puesto en el canon porque sus obras hacen que podamos entrar en la gran tradición europea y al mismo tiempo vemos que, tanto en su novela como en su poesía, como en los aforismos, como en los ensayos, se le ve que es un gran conocedor del ser humano, de la persona, del fondo de las personas. Y por eso todos los lectores conectamos y conectan con ese fondo, porque trata de los grandes temas de la vida humana. Otra de las grandes lecciones que yo saco del trato con Pujol es el sumo respeto por el texto. Yo creo que era, sobre todo, un editor de textos, que le gustaba estar en contacto con los textos y trabajar con los textos, y eso hace que la vida literaria, las candilejas, le importaran poquísimo. Las versiones de Emily Dickinson a veces he pensado que en versión de Carlos Pujol ganaban. Ese poeta que a la vez es traductor y que consigue convertir la traducción en una nueva obra de arte. Pujol, en último término, aspiró a ser, y lo consiguió, un escritor libre, un escritor autónomo, un escritor independiente. Era un hombre totalmente ajeno al dinero. Es decir, en el mundo este de la universidad, de la judicatura, de la edición, hay mucho ego, hay mucha mentira, como el catecismo del padre Ripalda, la mezcla de males sin bien alguno. Sin embargo, para mí, el mérito mayor que tenía siendo un gran humanista era sus valores humanos. Era un hombre bueno y era un buen hombre y tenía una enorme capacidad de trabajo, muy rigurosa, muy seria, que ayudó además muchísimo a que Planeta sea ahora el gran grupo editorial que es. No había encontrado yo a alguien que, sin tener una deuda previa respecto de otra persona, se mostrara tan generosa con su tiempo, con sus conocimientos y también con lo propio. Era un hombre extremadamente generoso, ofrecía todo y no pedía nada. Y yo creo que todos hemos aprendido mucho de él. Y es fundamental que estas jordadas intenten recuperar la figura de Carlos Pujol. Sus rectores de siempre no los vamos a olvidar, pero sería bueno que las nuevas generaciones tuvieran una idea mucho más clara de lo que es. Gracias por ver el video.